5. Especulativo 6. Persona, que especula o tiene tendencia a especular, meditar en profundidad o hacer suposiciones sin fundamento. 7. Que se basa en la especulación, idea o pensamiento no fundamentado y carente de una base real. 8. De la especulación económica o relacionado con ella. 9. Que es poco activo o eficaz por estar a la expectativa y ser fruto de un excesivo recelo o prudencia. Suscríbete y dale a like para más vídeos.